Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Música ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Música ¿Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión? Música Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Música Y voy a ser feliz contigo sin ti Música Ya he sufrido tanto y es por ti Música Y voy a ser feliz contigo sin ti Música Yo no sabía olvidar pero aprendí Música 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 Gracias.